Nada más la cámara Presenta, presenta Buenas tardes amigos Hoy es 21 de junio De 2021 2121 maestro Número mágico Pues soy en el cabalístico De 2021 2021 Están armas silenciosas para ganas tranquilas Los dos El día más largo del año Creo que ahora Ya va a ser verano Ya es verano Entonces Bueno vamos a decirles el tema de que vamos a hablar hoy Y es justamente El origen de Por qué las generaciones de ahora Son de cristal Por qué no aguantan nada Por qué se debilita El carácter de las generaciones Y Cuál es el plan Ojo Entre comillas Detrás de ello Porque acuérdense que todo esto es broma Porque si no Youtube Nos quita Este Y creo que podríamos empezar Sobre En el pilar Que es la educación ¿No? Sobre todo Por eso estábamos comentando El tema ¿No maestro? Porque Cuántas cosas no cambiaron Después de lo del Bicho Asiático Y Y pues los niños ¿No? Se supone que salen de vacaciones Normalmente Bueno en otras circunstancias Sandrían que en estos días ¿Cuántos días serían sus vacaciones? Sí Serían sus vacaciones de verano Y ya no va a ser así Y ya no va a ser así Obviamente Pero no van a reprobar a nadie Tampoco maestro Pero bueno Pero estamos en el tema De 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 Cosas Volvemos otra vez A la educación Es por Las herramientas Que ocupa El sistema ¿No? El viejo sistema Inculcándoles a los niños Por ejemplo Me voy a desviar un poquito Pero El amor O el respeto A los animales ¿No? Y bueno No Los animales Casi casi Te los quieren Poner como Casi a la altura De los seres humanos ¿No? Por ejemplo No Mira es que tú Un gato Tienes que Sí Evidentemente Lo tienes que cuidar Lo tienes que atender Es una mascota Pero Los humanizan Pero hasta la palabra Mascota No es ofensiva Para muchos No No es una mascota Es un miembro De la familia No No señores Si se fijan Los Simpsons Pronosticaron A nosotros Cuando los educaron A ver La mascota es esto ¿No? Tú vas a la escuela A esto No nada más Entregar tareas Vamos Creo que el cambio Mucho del cambio Es en cuanto a las palabras A los conceptos Que tiene la gente Ahora de bien y mal De donde salen Es como escuelas Filosóficas Modernas Pues modernistas Que tienden a vernos Al ser humano Como animales Que piensan Y hasta se les veía Como los hijos de Dios A los animales A los seres humanos Era una blasfemia ¿No? Que te dijeran animal Claro Entonces es un ejemplo Pero hay muchísimos ¿No? Por ejemplo Desde El tipo de crianza Que dan los padres A los hijos Ahora ¿Cómo lo hacen? Las herramientas Que utilizan ¿Cómo consideran Lo masculino Lo femenino? Ahora pues Es Pedirles las cosas No sé A los niños Como tratarlos Como amigos Y antes era Pues algo muy claro ¿No? Lo tienes que hacer Mi trabajo es ir a Valga la redundancia Mi trabajo Echarle ganas Para sacar el pan Y si Cuando yo regrese Ya debe de estar Hecha la tarea Ya debe de estar Hecho No sé Esa actividad Y los roles Se están cambiando Completamente Maestro Porque Los niños ya Se están Educando De una forma Mucho muy distinta Como fuimos educados Nosotros Tanto que ya Ni siquiera Se les puede Reprender ¿No? De manera así Tan drástica Porque ¿Cuenta ¿Cuenta? Un cambio Un cambio Por ejemplo Es en el concepto De violencia La violencia Pues antes Pues es entendida Por gente como yo Como que te lastimen ¿No? Físicamente Como que te hagan Algún daño Físico Ahora Incluso Las palabras Se catalogan Como violencia Y eso Ya abre las puertas A cosas como La Elimitar La libertad De expresión El extremo Feminismo Maestro Antes cualquiera Podría decirle Un piropo A alguien En la calle ¿No? Ajá ¿Le dijeron Alguna vez Un piropo? Maestro No Una vez Pero A mí nunca Me han dicho Uno Por ejemplo Hasta desde ahí Se ve En cómo Clasifican El lenguaje De una manera Diferente Este Vean Voy con esto Del concepto De violencia Ahora pueden Limitar la libertad De expresión Al hacer que Hay algo Que se llama Discurso de odio ¿No? Que es decir Cosas que van En contra De ciertas razas O grupos Vulnerables Y esto es un Pretexto A mi parecer Para que Limiten El La libertad De expresión Claro Y también Para debilitar No solamente A quien A quien dice La palabra ¿No? Sino a A quien la recibe Aquí en México Por ejemplo Decir El color de piel De una persona Es algo muy normal Yo tengo Un hermano Que es morenito Y le podemos Decir negro Y no se ofende Y ahora Ahora ya no Ahora ya es Un epiteta racista De hecho Antes Los Estereotipos En cuanto a raza Con eso Se jugaba mucho En las bromas En cuanto al Al ser diario A la convivencia Entre vecinos Y otras culturas Era algo muy Muy normal Que no importaba Porque realmente Éramos Bueno Somos personas fuertes Que aguantan eso Y ahora Fíjense como Crean víctimas El sistema Está creando Víctimas Que esperan Que el estado Salga por ellos Que Hasta en los deportes Dejó de decir La palabra Que durante muchos años Caracterizó Al público mexicano Hasta la pusieron De moda En los mundiales No la podemos decir Voltaron A México Por eso Yo diría Que mejor Dijeran Chumel En vez de Topo Y chumel Y vean En cuanto a los deportes Se puede ver incluso Como El Fútbol americano Yo no había visto En muchos años Americano Y la última vez Que lo vi Totalmente El físico De los atletas Es diferente Porque Las reglas Cambiaron Y ya no es De tanto contacto Si no Ya no son tan fuertes Los jugadores Bueno Si son fuertes Pero ya no Tienen una masa muscular Tan Tan exagerada Como en los años 80's 90's Entonces Vean Les voy a dar Una estadística Se hizo un estudio Creo desde los 50's 60's Que Calculaba Que tan fuerte Saludaban los hombres Y las mujeres Entonces El hombre andaba Por ahí de 85 No sé qué unidad No, perdón Como Como 95 La unidad Y la mujer en 65 Ahora Casi se invirtió Porque el hombre Bajó como 15 puntos En Lo fuerte Que apretaba la mano Y la mujer Aumentó como 20 puntos Y casi se pone A la par Entonces eso también Implica Una baja En la testosterona De la población La alimentación La alimentación La soya Mucha soya El atún Realicen bien el atún Que van a comer Muchos Muchos de ese atún No es Un pez como tal Sino Plantas Plantas O soya Entonces vean Nos están atacando Por todos lados Por la educación Por la legislación También por la filosofía Por el arte Los medios electrónicos Presamente Propaganda Muchas cosas Todas estas son armas silenciosas Así que pues Hay que hacer una contra Creo yo Hasta Ante esta cultura Que personas Que solo se fijan En sentimientos Uy Todo duele Ah por eso salió Chems Que está ansioso Ese perro Salió de esa cultura De exaltar Justamente Estas cosas Por eso salimos bien Mamadote ¿No? Les dice La neta Lo que es Lo que es Y acuérdense Si crían Una persona De esa manera Le va a ser Más difícil Ser una persona Que triunfe Ante el mundo Porque finalmente Se va a Cualquier cosa Le va a ofender Cualquier cosa Le va a ofender A mi doctor ¿No? Desde un piropo Querían Que sean directos Con la persona Oye Como por ejemplo Perdón ya Ya este Para no excederme mucho Lo del tipo Que no fue Hacer su examen Profesional Vestido Correctamente ¿No? Que se ofendió No Es que no me estás Permitiendo Hacer mi examen Lo vas a hacer Una vez en la vida Lo vas a hacer Una vez en la vida Dios mío Porque llegó Con harapos Y no quisieron Tienes que llegar Ya como si fueras A este A Un día En la empresa No sé Ya como Lo que te vas a graduar De doctor Acuérdense Administrador El sistema No se tiene que adaptar A ustedes Claro Ustedes tienen que O sea Realmente ustedes Tienen que Adaptarse A las situaciones De manera Eficiente Y nada más Falta que este personaje Como no lo van a querer Ver desnudo Maestro Lo van a metar Lo van a No Lo sacaron incluso En alguna película Con un traje ¿No? Este ¿Por qué no querían Que salía desnudo? Vean En Estados Unidos Ahorita hay algo Muy Como en boca De muchos Que en la legislación Se cambió El nombre de madre A persona Que pare El que pare En los documentos Ya se está haciendo Ese cambio En Estados Unidos Entonces nada más Vean como la agenda Progre Está haciéndome ya En todo ¿Qué opinas? Para finalizar Ayer fue día del padre Ah sí Felicidades Y bueno Para los que sean papás Felicidades Papás Papás También hay mamás Que le hacen de padres Pero pues Ya tienen su día Claro Y tienen varios ¿No? De la mujer De las madres Hasta de las secretarias Bueno En fin Muchos memes De feministas Extremas Atacando ese día Atacando ese día ¿No? Como si no hubieran venido De la mezcla De De dos fuerzas Más masculinos Y femeninos ¿No? Bastante curioso Maestro ¿No? Sin duda yo Voy a estar súper contentos Cuando el país De los ojos rasgados Fuera Pues desarrollar A los hombres Y se puedan Eso nunca va a pasar Embarazarse Pero pues como todavía No llegamos a eso Maestro Pues Hay que ser congruentes Con Las normas sociales Establecidas Al menos Con el odio No se debe uno De ofender Por algo Este Tan común ¿No? Como No sé Un epiteto O Una corrección O hasta un día ¿No? O hasta un regaño Nosotros fuimos criados De otra manera Y todas esas Críticas O luchas O lo que sea Nos forjaron Un carácter fuerte Un carácter fuerte No hay que permitir No hay que permitir Que haya una generación De cristales No Entonces Recuerden Los tiempos Buenos Hacen Hombres malos Los hombres malos Hacen Tiempos malos Y los tiempos malos Hacen Hombres buenos Entonces Pues No hay que dormirnos En nuestros laureles Y hay fuerzas Que quieren controlarnos Con ingeniería social Nos vemos la próxima Y Gracias por venir No le podemos Tentar ya la madre a Chumel Porque A Chumel Somos El hashtag Bye Bye